La goleada ante Chivas ya es pasado en América, lo dice Luis Gabriel Rey, quien asegura que los emplumados tienen que enfocarse en un partido más importante de lo que fue el Clásico y ese es el cotejo ante Cruz Azul del próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca. El artillero sabe que ante los cementeros era un duelo muy parejo, aunque advirtió que el líder viene a la baja. De ahí la importancia de aprovechar el momento, triunfar y confirmar que América estará fuerte para la liguilla. Sería confirmar que el equipo está en un plan ascendente, sería muy benéfico para nosotros porque nos motivaría mucho más para el cierre del torneo, entonces esperemos que así se dé. Y más, jugando en el Azteca, donde hace cuatro partidos no ganan y ya le deben a su afición una victoria. Por eso queremos ganar más que nada, por retomar esa confianza con nuestra afición, ganar de local nuevamente y que el equipo tenga esa seguridad que en nuestra casa somos un equipo fuerte.